Considerada como una de las películas que ha causado bastantes opiniones divididas, llega la primera entrega de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Hola que tal, soy Mijael Denichi y esta es una reseña de WhippyTV sobre Ant-Man and the Wasp Quantumania, obvio sin spoilers. La nueva película de Paul Roth es la encargada de iniciar esta nueva etapa, pero sin embargo ha sido bastante criticada, quizá por no cumplir muchas expectativas, pero no hay que descuidar que la película no solo es la tercera entrega del personaje en un viaje de casi 10 años por las producciones de Marvel Studios. De igual forma, tenía el reto de presentar al que será el mayor villano hasta la fecha, Cángel Conquistador, interpretado por Jonathan Majors. Sería mucho pedir a cualquiera de las franquicias de superhéroes existentes de Marvel que soportara esta última carga, pero en manos de Quantumania demuestra ser un reto divertido en casi todos los sentidos. La película sigue a las familias Lang y Van Dyne en su nuevo estatus después del blip, en las que Scott se ha aprovechado de su éxito como Avenger al publicar un libro, el cual se podrá adquirir a finales de este año. Mientras que Hop Van Dyne ha utilizado las partículas Pym para una combinación de ciencia y buenas causas. Uno de los grandes aciertos, al menos en la historia, es Casey Lang, quien se ha vuelto una adolescente más propensa a los problemas cuando ella junto con sus abuelos son arrojados accidentalmente al reino cuántico, deben encontrar el camino de vuelta a casa mientras se enfrentan a los planes de Cángel, quien ha hecho honor a su título de El Conquistador y ha moldeado el microverso a su imagen y semejanza. Una de las partes más criticadas son los efectos visuales, los cuales en efecto no se nota una armonía por completo. Otra de las cuestiones son los chistes, quienes dicen que son los más extraños que Marvel haya puesto en pantalla, aunque no son excesivos como en otras entregas. Quantumania es realmente un conjunto de talento y casi todos los miembros de su reparto tienen la oportunidad de brillar de verdad. A pesar de que Scott Lang ya lleva tiempo al frente de las películas de Marvel, aún se siente que el trabajo de Rod es tan encantador como en Ant-Man de 2015. Lamentablemente, hay momentos en los que la historia de villanos llega a pasar a segundo plano, al no generar empatía con los espectadores puede perderse, aunque si hay algo necesario de destacar y eso es que la película si cumple con su cometido de explicar la saga del multiverso y lo que está por llegar, además de aclarar puntos del multiverso, aunque debido a que pasa muy rápido, puede que más de uno no lo haya captado. Quizá Ant-Man and the Wasp Quantumania no funciona por completo, pero a pesar de los fallos narrativos y los errores estéticos ocasionales, la película se desarrolla de una forma que no es muy distinta a la lectura de un cómic antiguo de los personajes de Marvel. Al final, las dos escenas post-créditos hacen que la película valga la pena, con múltiples interpretaciones sobresalientes, un amor más que evidente por los rincones más disparatados de la ciencia ficción y un conflicto que, con toda seguridad, será importante en los años por venir. En resumen, Ant-Man and the Wasp Quantumania se convierte en el capítulo más extraño y sincero de la narrativa del universo cinematográfico de Marvel que está llegando a más fans y no solo a los que son expertos en cómics. La película ya está en cines. Si tú ya la viste, no dudes en decirnos tu opinión en redes sociales. Yo soy Mijael Denichi y dime, ¿tú qué estás viendo?